Música Hola a todos chicos Bienvenidos, soy Blesur y estamos en Pokémon Relado de un capítulo más Y por cierto me estoy pasando muy bien Buce en el anterior capítulo y estamos Camino de la Liga Pokémon, espero que en este Capítulo consigamos llegar ya, porque parece Ser que el camino de la Liga Pokémon es más largo de lo que nos Esperábamos, porque llevamos dos capítulos Que no hemos llegado ni encima aquí, no puedo Usar el mapa para enseñarlo chicos Buce de acuerdo, y tengo que encontrar El camino por aquí, así que vamos a ir Poco a poco, mira aquí ya puedo volver a sumergirme Hacia arriba, a ver, si No, no, perdonad, buceo Si, a ver, he salido de otra parte De acuerdo, si voy a usar un repelente Tal vez, se va por aquí Pero esperad, esperad un momento, vale Que poquito no he buceado, no Venía por aquí Bajé aquí, así que voy a ir por este lado A ver que hay aquí, hay ni nada Ah, fácil, fácil, vale, genial Pensaba que había un camino por la derecha, no hay nada Perfecto, pues subamos para arriba No va a ser subir para abajo, vale, por aquí Uy, 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 uy Otro entrenador chicos, ahí vamos Ahí vamos, nadador Anselmo Probemos la fuerza de tus Pokémon Ya está aquí chicos Anselmo Por cierto, tengo que deciros que quizá La semana que viene Empecemos una serie de Pokémon nueva Ya veremos, de acuerdo Si nos gusta Lo tengo que probar primero a ver si Si está bonita o no, no lo sé No quiero decir cuál es Ya lo voy a probar, de acuerdo Es un half run, igual que Que está en beta, igual que Pokémon Relauder Y espero que nos guste mucho, vamos a ver Déjame en paz, ¿no? Wildmer, que no está todo detrás mía Te gusta mucho, eh, toma Un genado, ven, ven Estoy entrenando un poco Haber usado que está en 49 Y la liga Pokémon Está en la round del 60, ¿vale? Ya sabéis que con un poco de stall Se puede conseguir vencer a esos Pokémon Pero oye Hay que tener cuidado Que he pesado con el bote, eh Como me pega Menos mal que no me ha dado Porque quita vida el bote Tipo volador Ahí va, ahí va otra vez Es gracioso ver un Wildmer volar, eh Más o menos Con bote ¡Oh! Que hostia me ha dado Vale, aguanto un poquito Ya está, otra vez Pesado, pesado, pesado eres Ven aquí Ven aquí Ven aquí, Wildmer Ven No, no Ya está Menos mal Vale, siguiente Porque mantiene dos solo, eh Chicos Otro Wildmer Y esta vez mete buceo Uno volando y otro volando bajo el agua Vale, le he metido la tenadora Ah, no, le he dado la sigla Agenado Ahí está, tenadoras Muy bien, vamos a cambiar de Pokémon A ver, ¿quién podemos subir un poquito? ¿Quién podemos subir? ¿Quién gasta muy bien? Es que claro Inferno le afecta al agua Tiene estar lo mismo Ya no lo tengo por la SMAO solo, ¿vale? Así que no, no Me voy a quedar con menos aur Y luego sacaré A por cierto Tengo que coger a sarpedo ¿Vale? Que están en la caja, chicos Capturamos un sarpedo, eh Nivel 50 Bien, menos aur Bien Un poquito más de nivel, eh Poco a poco Vale, podemos continuar Y otra vez buceo A la N Buceo E N Z Buceo, sí A ver ahora Vale, ahora por aquí Ya veréis como al final Habrá un camino enrevesado O algo que no sabemos por dónde tirar Y ya veréis Y nos cabraremos Ahora por aquí En otra vez Buceo hacia arriba Vale Nada por aquí Bajo un mago Nada por allá No, aquí ni nada Tampoco, vale Buceo otra vez N Buceando Buceando y por el mar, chicos Vale Un poquito más para adelante Más 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 Nada por aquí Y vale El único camino que es Es este Buceo otra vez Vamos avanzando Lo único que Lo que sí que me gusta Es que vamos avanzando Poco a poco, ¿vale? Oh, me lo he saltado Genial Puedo seguir Espera un momento Sí, buceo Para abajo otra vez A ver Me he saltado un entrenador Eso nos hace ir un poco más rápido Por lo menos Que me Debería pelear contra todos Para ganar experiencia Pero es que así Consigo intentar llegar un poco antes Oh Hay una Pokeball Pero no puedo conseguirla Sabo que consiga el sitio del buceo Claro Aquí ni nada más Vale N Buceo Ok Hacia arriba Estoy yendo bien, ¿no? Creo yo No puede ser Aquí ni nada No puede ser No puede ser ¿Cómo llego yo ahí? Espera un momento Un momento Un momento Calma 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 A ver He venido por el otro lado, ¿no? He venido por aquí No, por aquí no He venido por aquí Aquí Es aquí Es aquí N Buceo Sí Es aquí Ya decía yo Vale, chicos A por esta Nadadora Estela Por aquí cerca está Isla Sol No me digas No me digas Isla Sol por aquí Vamos a poner a nadadora Bonito bikini Oh, sí Planta por cuatro Ven aquí Ven, ven, ven Quagsite Ven, planta por cuatro Uy Ven aquí Planta por cuatro Ven aquí Mete encima de agua Perfecto para mí Ven aquí Ven, Quagsite Ven 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 Que te meto a torquilla de nado Ven Otro más Ya está Planta por cuatro Fastía a muchos Pokémon, chicos A muchos Uh, uh, uh Slowbro Este es un problema Un problema que tiene psíquico Ese es el problema, chicos ¿Veis? ¿Veis? Lo he dicho Tiene psíquico Ven Ven aquí, ven Slowking Deja que te dé Un poco a las nadadoras Me ha confundido, chicos No sé qué me ha hecho No sé qué me ha hecho ¿Con Toneo? No lo sé No me he dado cuenta en el chat No lo leo No llega a leerlo Vete a la nadadora ya Por la parte especial No lo vamos a matar, eh Ah, por fin le di Menos mal Vale, ahora vamos a sacar A Tiranitar Espero que no tenga agua ¿Vale? Espero Tiranitar Titular A la Z Eso sí que te fastidia Me ha hecho ¿Qué me había hecho? Otra vez me ha vuelto a confundir Me ha hecho con Toneo, ¿no? No sé qué ha hecho Ha hecho maquinación Cuidado Sí que no me afecta, ¿vale? Eso sí que os lo digo Titular Ya está, hombre Por la parte física A los Slowking Recordad esto A los Slowking Hay que vencerles por la parte física Y a los Slowbro Al revés Por la parte especial ¿Vale? Son distintos Vale, este era para la MT O lo que sea allá abajo A ver Eso es para esto Perla grande Eso es dinerito, chicos Buceamos Para arriba otra vez Y por aquí ¿Cuánto buceo soy, eh? Madre mía A bucear Vamos Yardos Para arriba A ver Por aquí La musiquita N Buceo otra vez Ya estamos Ya estamos Eh, sí Estamos Isla Sol Oh, no sé si será por aquí o no Hemos llegado a una isla Aquí hay roquitas Nada Tiene toda la pinta, ¿no? Aunque Siempre, chicos Antes de la liga Nos ponen como una cueva, ¿no? Rollo épica Aquí parece que no lo han hecho Por ahora, eh No que ha tenido victoria Y por ahí se puede subir Ven, ven conmigo un momento Vamos a investigar primero la playa ¡Ja! ¡Chicos! Digo, vamos a investigar un momento en la playa ¡Mira quién está aquí! ¡Un Mood Keep! No tengo Pokéballs Espera un momento Tengo que comprar No sé a quién me dejarán comprar Es que no tengo Pokéballs suficientes Un momento, Mood Keep Aguanta ahí No, 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 no Calle Victoria ¡Ah! Un Centro Pokémon ¡Oh! Sí, 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 sí Voy a curarme Y a ver si me dejan volar Espero que me dejen volar hasta aquí, ¿vale? A veremos Si es así, vuelo Compro Pokéballs y vuelvo N Vuelo ¡Sí puedo! ¡Sí puedo, chicos! Perfecto, voy a comprar Voy a comprar Eh, en Ciudad Polar Juraría yo para... ¿Dónde está? Ahora vuelvo, chicos Donde ahí está el centro comercial Necesito todo, necesito Pokéballs Necesito todo Creo que era aquí, ¿eh? Aquí está el centro comercial Grandísimo A ver Eh... Sí, es este, es este, es este, chicos Vamos Déjame comprar cosas Que voy súper... Ahí está Aquí, aquí ¡Hola! ¡Hola! Sí, véndeme cosas Comprar Hombre, vamos a ver ¿Qué, qué? Quiero comprar, hombre Comprar, comprar Eso es, hombre Tengo un montón de dinero Y nos toca la calle Victoria ¿De acuerdo? Vamos a pensar lo que nos hace falta Puede ser que alcanzamos algún Pokémon más tocho No voy a usar repelentes Para... De momento, nada más entrar Para ver los Pokémon que puedan haber Igual que es Arpedo A ver si hay alguno interesante, ¿ok? Luego sí que los usaré Así que voy a comprar Tengo Ultra Balls 0 Voy a comprar 15 A ver cuánta pasta me van a hablar 180, vale Tenemos Nido Vals Creo que habían por aquí Para nivel bajito Nos viene bien Voy a comprar 10 Que nos quedamos sin Y voy a comprar Master Bass Digo, Turno Vals ¡Ja, ja, ja! ¿Sabéis que para mí es la mejor? Voy a comprar 16, ¿ok? Sí Vale, he comprado suficiente Eh... Turno Vals y tal Ahora Voy a comprar objetos Sí, objetos Comprar Por favor Dame Eh... Hiperpoción Tengo 3 Quiero 2 más ¿Ok? También quiero Cura totales ¿Cuántos tengo? 0 Pues quiero 10 Valen caritos, eh Pero quiero 10 Sí No, no, no 10 Ok Perfecto, chicos Comprando un poco de suministros, eh Tengo que comprar 2 más Por si acaso Vale Ya está No, no, no A ver, espérate A ver, espérate Que tengo más dinero Espérate Tampoco me quedo sin dinero Pero quiero comprar cositas Repelentes Tengo 0 Quiero 10 ¿Vale? Ah, he comprado repel... He comprado... Yo quiero comprar super repels Vale, 3 más Y más repels Voy a comprar 7 Perfecto, ¿vale? Cuerda de oído nada Vale, cuerda de oído nada Bueno, ¿cuántos tengo? Voy a comprar una más Por si acaso Vale Hiperpoción tengo... Voy a comprar 5 más Así Me voy así, ¿vale? Perfecto Ya estoy... Ya tengo de todo Tengo de todo Podemos ir a por... A por mudkeep Y a por todo Ya que estoy aquí Voy a coger a Sarpedo Vamos a organizarnos, chicos Un poco, ¿eh? Bueno, puedo organizarme allí Vuelo Isla Sol Toca la calle Victoria Lo he dicho Y con todo el juego de Pokémon Antes de llegar a la liga Pokémon nos ponen la calle Victoria Casi nada, ¿sabes? Vale Vamos a prepararnos Ahí está la música con los tambores Primero Hay que cambiar de Pokémon Pokémon, sí Por favor Yara 2 Déjate en la caja Voy a coger ¿Dónde está mi querido Sarpedo? ¿Dónde estás? Aquí Vale Sarpedo Ven conmigo Sí Te tengo que enseñar Buceo y cascada Por si acaso nos hace falta Vuelo No hay ninguno con vuelo ¿De verdad que lo tenemos con vuelo y surf? Ay, pero no quiero enseñar el surf a Sarpedo No quiero Aunque de verdad que no está muy bajito de nivel Y otro Pokémon que aprende a surf Que esté más alto No tengo por ahora No, no tengo chicos Hay que capturar, ¿eh? Vale, no pasa nada Nos llevamos a Sarpedo por ahora ¿Ok? Vale Salir Tengo aquí a Zap 2 Que nos vendría muy bien por ahora Pero salimos Cerra caja, sí O sea, salir Vale A las MTs Aún no voy a poner, chicos Me ha dicho que arregla Infernape Ya lo sé Pero aún no puedo ponerlo Porque hace falta para la calle Victoria Después de la calle Victoria, sí Lo pondré bien Vamos a ver MT Cascada No se hace falta Y Sarpedo lo aprende Ya lo sé A ver ¿Qué ataque debería olvidar? Sí Tiene agilidad ¿Para qué quiere agilidad? No sé No creo que tenga impulso Sarpedo este Aquallet Cachillada Y mofa Vamos a quitarle mofa Lo primero Sí, ¿vale? Y vamos a ponerle ahora buceo Tiene que tener las dos Juraría que buceo Sí que puede aprenderlo Como no pueda Sí puede, menos mal Sí Sé que tiene muchos de agua Aquallet Cascada Agilidad Aquallet Cuchillada Le voy a quitar Aquallet nunca falla, ¿vale? Y es súper rápido Bueno, sí que falla Pero es súper rápido el movimiento Vamos a quitarle cuchillada, ¿vale? Si aprende triturar Le ponemos triturar por Aquallet ¿Vale? No hace falta O por agilidad Vale Perfecto Ya está Un poco arreglado esto ¿Vale? Vamos a mirar los Pokémon que tenemos Venusaur Estoy ganizándome Sonifero Destello No hace falta Destello ¿Para qué lo queremos? Tenemos que enseñarle Síntesis ¿Dónde estaba el sitio El chico que nos recordaba los movimientos? Ponemelo en los comentarios Que no me acuerdo Ciudad Es pica Puede ser chico No me acuerdo Hay que quitar el destello Creo que ya no hace falta ¿Vale? Para nada ya el destello Y le ponemos Síntesis Este hay que arreglarlo Olvidado de este Hay que arreglarlo Hay que arreglarlo a este Pokémon Este está bien por ahora También por ahora Este También es de M.O.S. Chicos Tengo dos Pokémon de M.O.S. Obligatorio Odio a las M.O.S. En los juegos de Pokémon Y si hay ganas Falta que ni que lo mire Las odio Chicos La Calle Victoria Vamos a empezarla Sí, claro que vamos a empezarla Chicos A por ella Go ¡Eh! Espera, espera Espérame Que me olvidaba aquí a este ¿Cómo me puedo olvidar Aquí a Mudkip? Ven aquí ¡Ja, ja, ja! Me metí así a Mudkip Chicos Vale Como siempre Ok, lo primero Vamos a meterle Denadoras Ven No me equivoqué En el movimiento Que lo mataré Ya está Denadora metida ¿Vale? Y ahora Hay que darle a la B Espera Vale Vamos a aguantar un poco Debilízate un poquito Un poquito Va Un poquito Mudkip Ahí está ¿Vale? Cuando eso tenemos A ver A ver Porcentaje No, ¿Ves? Aún tiene mucha vida Aunque sea una Super Bowl, eh Me da mucha vida aún Aguantamos un poco más Venga Mudkip No te resistas Va Un poquito más Puedo cambiar de Pokéball A la O Eh Voy a elegir la Nidoval A la B Ahí está ¿Vale? Cuando estemos al nivel O sea, un poquito menos de vida Esperamos un poquito más Mudkip Va Ve bajando la vida ya No me hagas sacar el Tiranitar Que te morirás Ok Aguantamos Va, a la B A ver cómo va ahora 63% 63% No creo que entre Pero, oye Ya es un alto porcentaje Venga Mudkip Venga Mudkip ¡Sí! A la primera, chicos De la Nidoval ¿Veis cómo la Nidoval Es importante? Ok Eh, no ¿Se habéis dado cuenta Una cosa? ¿Se habéis dado cuenta Que últimamente En todos los capítulos Estamos consiguiendo Un starter? Tepig Turtig Ahora Mudkip Todo acaba en Ip No sé por qué Pero estamos consiguiendo Un montón de starters Y eso es bueno Porque luego Cuando queramos Elevearlos Podremos elegir Entre muchos Vamos a leer Lo que dice Mudkip La aleta que tiene Mudkip En la cabeza Actúa de radar Y es muy sensible Puede captar movimientos Que se produzcan En el agua Y en el aire Y todo lo que ocurra A su alrededor Sin necesidad de abrir los ojos ¡Wow! Eso no se ha habido de Mudkip Es un dato curioso Me gusta mucho leerla Porque seguro que vosotros también Por cierto Se ha hecho de noche Mudkip está en la caja Lo tenemos Ahora sí, chicos Que vamos a la calle Victoria ¡Uf! ¡Pum! 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 Voy a guardar ¡Calle Victoria! A por ti vamos Vale Chicos Vamos allá Nos separa esto de la liga Pokémon A por ella Vamos A ver Muchos caminos Como siempre Marean mucho Vale Descartamos ese camino Bajamos por aquí ¡Pam! Chicos Si me dejo algo importante No No quiero usar el peliente No Quiero ver qué Pokémon hay Vale ¿Por dónde puedo bajar de aquí? Madre mía Que mareo Ya empezó a marearnos Macho No 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 queremos a Macho Madre mía Como empiezan así Sí que tiro el peliente Dejamos moverme Por lo menos un poco Vale Será por aquí entonces Si es por aquí No, por aquí he venido ¿No? Ya empiezan a marearme Ya empiezan a marearme Medichamp 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 mola Bueno, como puedo salir de aquí A ver Ahí hay un camino Meditite Vamos a ver Madre mía Un Durant Mira que rápido ¿Han visto lo rápido que es? ¿Han visto lo rápido que es? A ver Por aquí no es Vamos a ver Camino por abajo Primero vamos a ir descartando caminos Vale, nada Escapamos Por ahora nada más que tipo lucha Nos dan, eh Ajá Objeto para nosotros Un Golbat Vale Objeto para nosotros Más revivir ¿Y aquí qué hay? ¿Nada? ¿Una roca? ¿Diferente color? No, no, no Enferno Ya sé que está bien ya A ver, a ver, a ver, a ver Más caminos No, por aquí no Vamos a ir descartando chicos Ahora por arriba Vale, por arriba No, vale Entonces nos queda un sitio El de la derecha del todo Ok Por aquí Por aquí Por aquí Y Y, y Oh Guardar Guardar Ahí vamos Azul Soy un entrenador Pokémon de Kanto Aunque mis Pokémon evolucionaron Cuando estaba en la región de Yoto Chicos ¿Os suena verdad este Pokémon? Este entrenador, ¿verdad? Flipar A ver qué Pokémon tiene Es Gery Azul es Gery Igual que Red ¿Os acordáis o no os acordáis un poco? Hay que ganar a Gery Digamos que es azul Pero es Gery Fijaros que es igual, ¿vale? Que nosotros Así que veremos qué pedazo de Pokémon tiene Ya vamos Nada Crobat Cambiando Pero rápido Ya está Vamos, sal ya Vamos Vamos, sal ya Pero vamos Hay que meter Roca afilada Si le conseguimos dar Va a hacer daño Pero es muy rápido ¿Lo veis? Ahí va Toma Le di Es muy rápido, chicos Uf Uf, uf, uf Contra azul A ver qué mega tiene Madre mía Dale Bien, 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 bien 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 Un puño de hielo ahora ¡Me ha venenado! ¡Me ha venenado! Me ha venenado Me tengo que curar Me tengo que curar como sea Momento, 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 momento Chicos, mamá, no me he dado cuenta Cura, 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 cura Cura, cura ¿Dónde están mis curas? Me tengo que ir siempre al último objeto Para encontrar el objeto A ver, ¿dónde está? Está aquí Pero, ¿dónde? Proteína, hierro No, 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 no Antídoto Usar Madre mía, como empieza azul, ¿eh? Ja Una roca afilada más Una roca afilada más Una roca afilada más ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Me vuelvo a envenenar! Me voy a envenenar, chicos Me ha vuelto a envenenar Da igual, ahora le tiro un restado todo o algo Vamos a matar a este ya Ya vale, ¿no? Dale ya, hombre No le doy, chicos No le doy No le doy Me queda poca vida ¡No! ¡No! ¡Dale, madre mía! No le doy Que no le doy Que no le doy Que no se puede No se puede Vamos a curarnos Hay que curarnos Pero ya, vamos Más poción Vale A tope de vida Vale, va Ya te morirás, ¿eh? Cuando quieras Cuando te dé Un golpe Claro, por supuesto Te morirás ¡Menos mal! ¡Menos mal, chicos! Madre mía Siguiente Pokémon Electivite Vale, 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 vale Podemos meter Podemos meter un terremoto Que le va a hacer pupa Eso es Vale, y no es por nada Pero si cambiamos de Pokémon Sacamos a Venusaur Aguanta Le tiramos unas denadoras Exacto Y cambiamos a Tiranitar Plantaremos otra La tormenta arena Y podemos meter un terremoto Para la defensa Especial de subida Eso es lo que yo quería Aguanta Vale Electivite por ahora Un poco más fácil Chicos, está muy clavado Porque Electivite Lo saca a Gery Bueno, lo saca a Gery Lo tiene Gery En los dos equipos Creo yo Vamos a ver Un momento Antiparalizar Ahora me ha paralizado, chicos Me ha paralizado ¿Dónde estás? Me recuerdo Todos los objetos, chicos Sí, 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 sí Aquí Usar Voy a gastar todos los objetos Con Tiranitar al final Una más Ya está Buen cruce Buena cruce Tiranitar Es Scissor No tengo fuego No tengo fuego Inferno Gengar No, no, no No se puede Bicho, no Como me tenga No, no, no Gengar Te toca ¡Mega! Yo también Mega Scissor Contra Mega Gengar Aguanta Aguanta Gengar Me ha hecho Tajo un brillo, eh Me ha hecho Tajo un brillo, eh Dale una Dale una Gengar ¡Danza espada! ¡Danza espada me ha hecho! Aguanta Bola sombra Bien Madre mía Qué poco le quito Bola sombra Me la ha parado Esquiva todo lo que pueda Gengar Porque tiene la danza espada tirada, eh Esquiva Bola sombra No le doy No le doy ni un bola sombra, chicos Que no, no le voy a quitar nada Bola sombra Mega Scissor Madre mía Venga Ahí está Aguanta Aguanta Eso es Bola sombra otra vez Venga, que le queda poco Bola sombra otra vez Uff No, no, no No, no No, no Menos mal Madre mía, chicos Madre mía, azul Y subo Gengar En el nivel Esto no me lo habéis contado, eh Que tenía azul aquí en la cueva, eh En Calle Victoria Vale, un Kingra Vale, un poco más fácil Un poco más fácil, he dicho Tampoco mucho Vale, un poco Bola sombra Quitarse a muera Otra bola sombra Gengar También le puedo meter Para curarme un poco de vida No, no, no Mi modestino no Ahora, mi modestino no Gengar De la Z Eso es Para curarme un poco de vida Espérate Ahora Le quito poca vida Pero bueno, me curo Ahí va otro Eso es Un poco más Un poco más Es neutro porque hay dragón, chicos Vale, hay que meter un bola sombra ahora Que se ha tirado la Zadragón Cuidado Cuidado, mega Gengar Cuidado, cuidado No, chicos Madre mía, madre mía Aún le queda otro Pokémon más, eh Aún le queda otro Pokémon ¡No! Aún le queda otro Pokémon más Ya estaba la sombra Otro más ¡Sí! Un golpe, un golpe, un golpe, un golpe ¡Un golpe! ¡Bien, bien, 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 bien! Su último Pokémon, chicos Un breón Estaba claro Me lo he imaginado Vale, un breón hay que matarlo Un poco por desgaste, ¿vale? No tengo lucha Con los golpes físicos no tengo lucha, chicos Vamos a meterle Mal de ojo me había hecho Que no te dé eso, eh Eso es Cambia, 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 cambia Vamos a ver Terremoto Roca afilada Sarpedo con cascada Puede ser que Sarpedo con cascada Los matemos, ¿vale? Vamos allá Sarpedo, sal Ayúdanos Vale, cascadas Tírate una agilidad Eso es Sea un poco más rápido Sea un poco más rápido Agilidad otra vez Perfecto Y ahora con cascada La X Eso es A golpes, chicos X Espérate, X Ya más rápido, eh Fijaos si es rápido Sarpedo Y un poco más Vale, a la X A la X Eso es Cascada Los retrocedemos No, no, no A cascados ¿Y la Aquallete dónde está? En la Aquallete está a la C Vale Aquallete y cascada, chicos C, C, C y C y no me acuerdo C y X Vale, C y X C y X Eso es Eso es No, no, no Madre mía, qué rápido le salpedo C y X No le puedo dar No, no, no Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta No, me ha hecho mal de ojo Mal, mal No puedo escaparme de él Madre mía, Gary Bueno, Gary, que es azul Pero bueno Uff A ver, aguanta Salpedo Ahora Cascada Y eso es Golpecito a golpecito Malas ganadoras Más mía La faena que hace siempre Nuestro querido Venus ahora, chicos Eso es Cascada No Aguanta Esquiva 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 Ahí está Madre del amor Hermoso, chicos Ha costado un poco Me ha asustado un poco Con Mega Seasor Cuando ha tirado una zapada Pero al final Hemos ganado, chicos Azul Te pareces mucho a mí Jaja No me digas Creo que me has Copiado el peinado Y se va Uff Chicos Pues creo que vamos a dejar El capítulo aquí De Pokémon Reloaded Hemos conseguido a Mudkip Hemos llegado a la calle Victoria Y esto sí que es El paso final Para llegar a la liga Pokémon Y encima hemos combatido Contra Nosotros mismos Es contra azul Está Red y azul Los entrenadores Digamos Famosísimos En todos los juegos de Pokémon Y es Gary ¿Veis? Me he enfrentado a mí mismo Así que chicos Espero que os haya gustado muchísimo Esa lucha entre Mega Seasor Y Mega Gengar Desde aquí Os mando un fuerte abrazo Os quiero mucho Ya sabéis Con vuestros likes Y comentarios Me ha ayudado un montón Y chicos Gracias por estar conmigo Cada día Así que ¡Chao!